¿Puré para los niños? Cazuela, papa mayo. Es como lo más típico. Papas rellenas. ¿Papas fritas o duque? Sí, la papa cocida que es fob. ¿En cazuela o algo por el estilo? No, ahí se la saca. Producto habitual en la alimentación. Se sirve en diferentes hogares, pero ocurre lo siguiente. Lo que pasa es que el precio está muy, muy elevado. Y el bolsillo no aguanta porque hay otras prioridades, entonces... Pero está muy cara, así que ojalá que la vay. La que en coche es más barata, compre nomás, en realidad. Un promedio de 1.800 pesos el kilo es lo que registra esta hortaliza en el sitio oficial de Odepa Bio Bio, alimento que es una fuente rica en carbohidratos, proveedores de energía y vitamina C. La papa es un alimento fuente de hidrato de carbono, por tanto no está aportando la energía, pero además, o sea, es un es una equivalencia más a otro tipo de hidratos de carbono, es una alternativa más a diferentes preparaciones que uno puede hacer en su casa. Hay papas a la forma de puré, papas a la ensalada rusa. Variaciones que se podrían registrar en otros productos, considerando las altas temperaturas y el reciente frente. En esta empresa familiar de horticultoras en Boca Sur, saben de esto. suelos que colapsan con lluvias concentradas en poco tiempo. Estamos preocupados por eso y viendo cuál va a ser nuestro próximo paso a seguir, porque hoy día nos queremos parar, pero sabemos que va a volver a pasar, porque ya hemos tenido dos afectaciones fuertes acá, en las pérdicas de nuestro cultivo y de nuestras plantinas, que es lo que uno empieza a trabajar, a producir las plantas para trabajar en primavera. Con estos temporales que no se puede plantar porque está inundado, es que espera que baje todo para que la tierra chupe el agua. Entonces después empiezan a plantar y entonces ya va a salir todo atrasado y va a salir todo más caro. Vegetal que tiene una elevada ponderación en la canasta básica entre el 11 y 13 por ciento, pero la alza sostenida de precios no ha pasado desapercibida, generando reacciones desde la cartera de agricultura. En una reunión entre el ministro Valenzuela y la Asociación Nacional de Agricultura se analizó los niveles de afectación tras las inundaciones que afectaron a la zona centro-sur del país. Requiere grandes acuerdos y toda la voluntad expresada por la Asociación Nacional de Agricultura colaborar también en esta tarea titánica que tenemos de aquí al 30 de septiembre de reponer los sistemas de riego. Ayudas que se están gestionando, pero ¿cuál es la situación de la papa? Nuestra hipótesis como ministerio que tiene que determinar la fiscalía es que eventualmente distribuidores grandes se pudieron haber puesto con algún nivel de coordinación y eso lo tiene que determinar la fiscalía. Hay un menor volumen disponible de papa y por eso han aumentado los precios y también han aumentado los precios porque ese stock de papa se vendió mucho más rápido que un año normal producto de los compromisos financieros que tenían esos agricultores. Aristas que se están investigando, contexto de inflación y alza en uno de los productos habituales en la alimentación de muchos ciudadanos.